No corras tras alguien que no te busca No corras detrás de alguien que ya sabe dónde estás No corras tras alguien que no te busca Que te exige o que quiere que vayas besando el suelo que pisa No lo hagas porque, ¿quién de verdad te merece? Te quiere a su lado y no a su espalda Recuerda que la indiferencia es la mejor muestra de un amor Si aún puede aportarte algo, lo hará y, si no es así Un adiós es el mejor agradecimiento que puedes ofrecerte a ti mismo El interés, el cariño y el amor no hablan el mismo lenguaje Que el egoísmo o la indiferencia La atención no se mendiga ni se acepta en migajas Si lo hacemos estaremos cometiendo una gran injusticia emocional con nosotros mismos El cariño se debe demostrar en equilibrio Pues será la base que hicimiente en nuestra relación La batalla doméstica es el cajón